Yo, yo, no te he podido olvidar Hoy que ha llegado la vida Mi dolor se agrandaría más y más Tú, tú, me dejaste en la vida Lo que anhelaba no te pude dar Yo era bronco y sin embargo Te amaba de verdad Doce campanadas sonaron ya Ya, porque ha regresado la Navidad Me pregunto dónde estás Y si aún te acordarás Como yo me acuerdo De ti hasta el final Doce campanadas sonaron ya Hoy que ha regresado la Navidad Para uno es felicidad Para otro es bienestar En mi mente y en mi alma Dolor y nada más Puro corazón Diana de Gutiérrez Escuche esto Para mi niño Ángel Yael Y mi Taira Brisle Un mucho amor Sin seguir rengojos Chiquito 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 Voces campanadas sonaron ya Ya, hoy que ha regresado la Navidad Pregunto dónde estás Si aún te acordarás, como yo me acuerdo de ti hasta el final Luce campanadas, soparon ya, hoy te ha regresado la Navidad Para otros felicidad, para otros bienestar Luce campanadas, soparon ya, hoy te ha regresado la Navidad Pregunto dónde estás, si aún te acordarás, como yo me acuerdo de ti hasta el final Luce campanadas, soparon ya, hoy te ha regresado la Navidad Luce campanadas, soparon ya, hoy te ha regresado la Navidad Luce campanadas, soparon ya, hoy te ha regresado la Navidad Luce campanadas, soparon ya, hoy te ha regresado la Navidad